La situación que vive Municipal en el clausura es para preocuparse porque los ediles se ubican en el último lugar de la tabla con dos unidades. El equipo de la Franja es uno de los dos equipos del torneo que no conoce de triunfos en este campeonato. La escuadra de Francisco Melgar requiere recuperarse lo más pronto posible, por eso buscará vencer este sábado a Real Garcilaso, elenco que se ubica en el tercer lugar del acumulado. La clausura creo que nos está costando porque el orden que nosotros de repente tuvimos en la apertura no tenemos y siempre marcamos primer gol y cerrábamos, pero este campeonato sí nos está costando porque el rival también viene con todo y nos está estudiando mucho. Entonces, bueno, ahora estamos tratando de recuperarnos lo más antes posible porque la derrota que fue en Huancayo fue muy triste y nos ha dolorido mucho, no solo nosotros, sino los directivos, la gente, ¿no? En cuanto al funcionamiento del equipo, ¿qué sucede con Moni? Obvio que no hay que dramatizarnos mucho porque todavía falta un montón para jugar, ¿no? Y sabemos que el plantel tiene para revertir esa situación difícil, pero obvio que no va a ser fácil porque ya pasó cinco fechas y sin ganar. Creo que por algo está pasando, de repente estamos corriendo mal, de repente estamos defendiendo mal. Pero sí, el equipo está contento, o sea, está conforme de lo que estamos haciendo porque ya demostramos en la apertura, ¿no? ¿Cuál ha sido el mensaje de Francisco Melgar en este momento duro de la temporada? Sí, bueno, nos ha dicho que tenemos que estar más ordenados de lo que teníamos y eso, como te digo, que no tuvimos hasta cinco fechas, ¿no? Por eso que tenemos que tratar de mantener la regularidad que teníamos antes y ahora, bueno, como antes, tenemos que meter, tenemos que correr porque el partido que fue en Huancayo, algo que no solo futbolístico, también por... Anímico también, ¿no?